Hola chicos, hoy vamos a ver los presets, es esta ventana que vemos acá, yo ya grabé algunos presets, les voy a explicar cómo grabarlo y su aplicación práctica, bueno para que vean que tengo patchado, me voy a ir a patch, tengo 8 nebulas patchado, 8 sharpies, por ahí me parece que muchos fallan en no patch fixture en vez de estar en fixture, veanlo por las dudas bueno, ya hice un plan en 2D acá, como lo podemos ver, lo voy a poner, perdón, este de acá, la lupita y así para que lo veamos entero, lo voy a alejar un poquitito y lo voy a poner así lo que hice más o menos, para que se den una idea, los presets son para supongamos sería como una pre como le puedo explicar, sería algo anterior a grabar, sería una pre grabación de nuestro show digamos, sería por ejemplo estamos en nuestra casa tranquilo y supongamos que hicimos nuestro plan en 2D y tenemos nuestro fixture excelentemente bien hecho hasta con los colores, como están estos sharpies, perdón, los sharpies, fíjense que tienen los colores bien puestos y estamos en nuestra casa y queremos, vamos a poder hacer todo, o sea menos las posiciones vamos a poder hacer todo, pero cuando lleguemos allá al escenario o a la fiesta o sea donde sea que tenemos que operar, vemos que se ajusta mejor a nuestro, al evento, entonces grabamos preset para programar más rápido, sería una pre programación para que si no lo entendieron hasta ahora pero también lo podemos hacer en nuestras casas y también en el evento porque supongamos que estamos en un boliche o disco, como le digan en su país, que es el mismo siempre, entonces grabaremos un día vamos y estamos toda la tarde grabando presets y llegamos a las 8 y vemos los presets que se ajustan más a nuestro canal, perdón, a nuestro, a nuestro show, por ejemplo hoy viene una banda de cumbia santa vecina, que la cumbia santa vecina, si pongan lo que son de otros países cumbia santa vecina en google van a ver lo que es, se usan muchos color, que se yo, viene, no sé, tiesto a pasar música a tocar vamos a usar muchos flash, vamos a usar muchas combinaciones con los bin, van cada uno también por ejemplo lo podríamos usar para hacer lo más específico para lo que sería ideal usarlo es para hacer un timecode, timecode del freestyle subió un vídeo, el de este bastante más complicado de hacer un timecode pero se puede hacer, grabamos muchísimos presets y acorde a lo que nos ven pidiendo en el momento vamos haciendo el timecode o sea vamos a hacer varios cubos y después sincronizarlo con la música la aplicación más práctica y seguramente para lo que se ha creado es el timecode pero también lo podemos usar para muchísimas cosas, es más si tenemos una planta de luces igual por ejemplo también te usamos los 8 nebulas los 8 bim siempre ya nos conviene tener los presets grabados, cargar nuestro show y después grabarlo según nuestra necesidad en el lo que sea el show que tengamos que hacer bueno vamos a empezar a dejar de hablar y empezar a a trabajar, yo voy a hacer un par de presets de color, ya tengo un par hecho y voy a hacer unos más teníamos una intensidad de hecho también ya que voy a hacer uno de todos para que para que entiendan cómo hacerlo nomás, yo voy a seleccionar todos o lo pueden seleccionar así o lo pueden seleccionar así como pueden ver acá en el programmer yo voy a subir la intensidad full, voy a apretar record voy a venir acá y voy a apretar acá, ahí automáticamente sin poner nada no va a aparecer intensidad 11 que sería la casillera número 11 pero para editarlo es muy sencillo tienen que apretar en edit y tienen que hacer un clic siempre lo que van a tener que hacer es empezar con una letra para cambiar el nombre no con un número y voy a poner full, alt, intensidad así vemos que la intensidad de todos por ejemplo ahora yo si quisiera grabar un submaster acá en nuestra en nuestra primera slot de la consola virtual vengo a acá full intensidad voy a apretar record acá como ven esto lo voy a explicar más adelante pero bueno voy a grabar el submaster voy a poner full intensidad full intensity y ahí automáticamente nos van a subir la intensidad, bueno de los leds no lo van a ver pero bueno van a ver que suben los bims y si por ejemplo quisiéramos grabar la intensidad de los leds venimos acá venimos a full intensidad de leds full led y de los bims sería tan sencillo como hacer esto y para que vean en el group programmer nos aparece acá los bims y el el preset que ya teníamos cargado o sea al que le hicimos clic bien y ahí tendríamos rápido mucho más rápido que si lo hiciéramos a mano las intensidades cargadas bueno si por ejemplo estamos probando por ejemplo estamos probando y queremos empezar a programar por ejemplo probamos intensidad probamos el paneo es más estamos moviéndolo generalmente seguramente lo van a estar moviendo perdón quería mover el paneo no al máximo sino un poquito nomás y le voy a dar esto para que haga un cruce y hasta los leds estaban prendidos estaban con color vamos vamos a hacer que que hasta hagan un efecto y los bims también los tenemos haciendo en rojo también lo estábamos probando estamos probando todo y decimos la verdad que me quiero empezar a grabar no se hagan problema no es necesario que poner clear y empezar todo de nuevo sino que vamos a hacer récord acá en la ventana de récord que no aparece ya saben tú ya lo vimos en un vídeo anterior los values el value base perdón el teléfono que vibra ya saben es esto que está acá todos estos valores que aparecen a la izquierda los defects son todos estos valores que aparecen a la derecha el time ya lo vimos y lo vamos a ver en los tutoriales que sigue seguramente que más cuando veamos cubeliz tenemos los filtros yo por ejemplo quiero grabar solo en intensidad grabamos y ponemos intensidad y sólo no va a grabar la intensidad el conflicto generalmente no sé no a menos que la tengan no sé ya sepan lo que van a hacer pero los conflictos no se ponen cuando hacemos clic no va a salir una ventana acá a la derecha diciendo si queremos merge sobre no a sobre escribir sino sería sobre lo que está escrito agregarle eso reemplazar que sería reemplazar lo del todo y remover acá podemos la seleccionada no seleccionada yo voy a apretar los dos porque no sé si tengo los fines seleccionados pero si no lo estuviera no habría problema y le voy a dar récord en el preset de intensidad para que vean están todas full voy a hacerle clic y lo voy a grabar sólo para mostrarles qué me grabó absolutamente todo voy a hacerle si le hago clic acá ya en el programa ya vamos a ver que ya no grabó sólo la intensidad de todos y bueno cuando ya ejecutemos este perdón que debe estar ahí está voy a dar a los leds le voy a dar un color sólo para que vean qué efectivamente está grabada la intensidad y bueno ahí como ven está grabada la intensidad voy a apretar clear voy a borrar esto que no lo vamos a ocupar y el preset se borra tan sencillo como delete enter lo mismo pasa con la posición y lo mismo pasa con los colores capaz que en los colores es lo que donde más se usan los presets por qué porque podemos hacer combinaciones por ejemplo quiero poner vamos a suponer que queremos poner algunos leds rojos otros leds voy a poner acá perdón grouping voy a ponerle every x ahí está perfecto y voy a poner algunos rojos y otros azules lo mismo voy a hacer con los bim voy a poner algunos rojos y otros azules perdón me perdí quería hacer grouping y otros azules que azul es el uno de los últimos ahí está y esto lo voy a grabar en un en un en un preset como combinación 3 pues ya hice 2 lo voy a hacer una combinación más que va a ser me gusta poner los yellow algunos y supongamos que me gusta también pink o magenta con los leds voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner algunos yellow yo lo creo que era el rey blue si no me equivoco no esto era pink a esta yellow y magenta me voy a avivar un poquito y voy a desplegar esto y voy a desplegar acá nuestro nuestra paleta acá nuestra paleta que no nos da el martín muy linda voy a buscar magenta o algo parecido te creo que es muy similar la gente era éste a ver cómo nos queda no igual este supongo que menos también creo que va a ser más rápido buscarlo así ahí está perfecto y luego record y voy a apretar acá y voy a hacer la segunda combinación ustedes para editar ya saben edit combinación 3 combinación 4 eeeh bueno y después para por ejemplo seguramente lo que van a querer hacer después es grabar un chase yo acá tengo rgb grabado eeeh voy a apretar rojo por ejemplo es rojo en todos como pueden ver y acá en el programmer también me aparece rojo en todo si voy a poner récord voy a grabar un chase que va a ser colores después verde por ejemplo van a ver que pasaron toda verde y acá también récord y azul obviamente todo azul todo azul récord y el último y después quiero hacer además grabar una combinación de colores tan sencillo como voy a grabar estas dos nomás voy a hacer un chase de dos pasos colores combinación combinación y la tercera bueno o sea que cuando yo suba ya voy a hacerle clic acá clic derecho y voy a poner acá en funciona sin que cuando yo suba y esté al 5% se ejecute el chase perdón hice clic dos veces sin querer así que pueden ver ah me olvidé de sacarle yo le saco el en general el fade porque los led hacen como quedan medio raro cuando se ponen con los beams así que no me gusta mucho como queda el chase así puesto así que yo siempre lo pongo así ahí pueden ver voy a bajar con este voy a hacer exactamente lo mismo voy a sacar el fade mira funciones voy a ejecutarlo subiéndolo y como pueden ver tan sencillo como eso y si por ejemplo quisiera hacer de todos muchos colores es tan sencillo supongo que tenemos todo esto lleno y queremos hacer un chase muy largo vamos con el rojo primero vamos record colores al r g o sea verde b perdón azul combinación combinación 2 combinación 3 perdón me equivoco y combinación 4 voy a hacer exactamente lo mismo clic derecho esto y sacar el fade close y voy a ejecutar creo que me quedo con 3 perdón perdón me olvidé de apretarle clear me parecía y como ven ya se ejecuta tan sencillo como eso y algo creo que lo mejor grabar las posiciones para cuando tenemos algo grande seguramente con las posiciones van a querer hacer un cubeliz yo tengo esta posición grabada para adelante esta así y esta así para atrás bueno vamos a la posición 1 hacemos record apretamos acá voy a hacer un cubeliz posiciones voy a ir al 2 voy a apretar record supongamos que lo vamos a hacer de 2 posiciones nomás para no gastarnos tanto o sea que ya con si lo tuviéramos grabado anteriormente con tan sencillos pasos ya hacemos un buen show como pueden ver bueno chicos esto es todo creo que voy a decir de presets así que bueno si tienen algo más que agregar la verdad que es bienvenido acá en la caja de comentarios o en nuestro grupo de telegram nos vemos chicos